Ha puesto sus ojos en la portería, gol Balón para Rafinha y el balón entró No les vale el empate, quieren mucho más, gol La pone centrada y está dentro, gol Rafinha, el Barcelona tiene hambre de victoria, veamos si lo logra el Lopo Y se coló, gol ¡Qué locura amigos! Marcan el tanto de la victoria ¡Gracias!